¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Estuvimos aquí en la sede del cuadro americano en Cascajal hablando un poco de lo que fue ese primer partido entre América y Envigado partido que fue sin goles en el Polideportivo Sur y lo que está alistando América de Cali para los próximos partidos sobre todo para el que se le viene que es frente a Cortuloa ya en la fecha 4 porque recordemos que la fecha 2 y la fecha 3 en la fecha 2 frente a Pereira que hay entre semana fue aplazada por los partidos de Copa América que hay en el Pascual Guerrero y el partido por la fecha 3, partido también aplazado ante Bucaramanga en Bucaramanga por la misma razón, están alistando todo para la Copa América recordemos que después del domingo los partidos del Pascual Guerrero saldrán para Bucaramanga porque en Cali también se va a participar en el Campeonato Mundial de Atletismo estuvimos conversando con el técnico de América Alexander Guimaraes sobre todo hablando del partido que viene frente a Cortuloa y las posibilidades que está manejando a ese partido América lo va a jugar como local pero lo va a jugar en la cancha de Cortuloa o sea en el 12 de octubre escuchemos algunas reacciones de jugadores y cuerpo técnico que estuvieron hoy en la atención a prensa era un juego complicado por todas las circunstancias que ya sabemos que es allá y el equipo a pesar de haber sido un partido muy interrumpido hay algo muy importante que el equipo nunca perdió la concentración y en ese tipo de juegos es vital mantener la concentración cuando para esto entonces el equipo pudo mantener eso al mantener eso pudo enfocarse en lo que nosotros queríamos es decir hacer un partido sólido que desde nuestra invulnerabilidad pudiéramos pensar en cómo hacerle daño a ellos tuvimos unas dos o tres ocasiones que infelizmente en el último toque no salió bien pero creo que de acuerdo a lo que vimos en los partidos de pretemporada ya teniendo a jugadores en sus puestos naturales nos dio mucho más solidez y ahora es conseguir la continuidad para conseguir el resultado que más queremos que es ganar los detalles son principalmente cómo tenemos que jugar más con el tiempo del juego es decir, cuándo debemos de acelerar, cuándo debemos de frenar quiénes deben de, dependiendo de la situación quiénes deben ocupar los espacios en ataque y cómo después de eso tiene que ser nuestra transición defensiva nuestra recuperación tras pérdida esos detalles es lo que nosotros hemos estado ahora en estos días trabajando acá y esperamos que ya cuando vayamos a jugar contra Cortuloa pues el equipo pueda mostrar también un avance en eso si nos sirve, por un lado siempre hay las dos caras de la moneda es decir, si nos sirve porque nos permite trabajar estos temas nos sirve porque nos permite rematar el trabajo que el profe Felipe Celia quería hacer que por la gira como tal como pasa siempre una gira entrenas poco y entonces nos ha servido y nos va a servir estos 15 días para rematar estas falencias que él quería rematar y a partir de ahí ya tener la secuencia nunca es agradable para nosotros siempre hemos dicho que Pascual para nosotros es y tiene que ser una fortaleza que sin embargo ahora en estos primeros partidos de casa no lo vamos a poder jugar y vamos a tener la situación que vamos a jugar contra Cortuloa en su casa en su hora pero bueno, no hay de otra y hay que entrarle No, la verdad que la preparación ha sido muy buena lo que tú decías lastimosamente esa no clasificación dolió pero no sirvió para eso para lo que tú dices, para prepararnos mejor conocer más la idea de juego que el profe tiene hemos venido trabajando bien está claro que llevamos un partido y todavía hay muchas cosas más por mejorar pero la preparación ha sido muy buena de cara a lo que va a ser este arranque de Liga Sí, pues igual va un partido apenas pero se ha visto esa mejoría, esa solidez John salió figura entonces pienso que es un muy buen punto de partida para saber de que están haciendo las cosas mejor en defensa y bueno, a la hora del ataque está claro que tenemos que ser más contundentes porque muchas veces los partidos son difíciles, son apretados y bueno, las opciones que tengamos tenemos que finalizar porque todos sabemos que contra América se juegan los partidos a muerte y muchas veces no hay muchas opciones de gol entonces pienso que es de ser más contundente en esas ocasiones que tengan bueno, entre todo es positivo porque sumamos de visita si bien no era un resultado que estábamos buscando sabemos que nos faltó sumar más hombres en ataque y eso a la hora de concretar pues obviamente no fuimos tan efectivos bueno, estamos edificando desde atrás para que todo el equipo se sienta seguro en la parte ofensiva, en la parte delantera para que sientan que tienen un respaldo que está atento y concentrado durante todo el tiempo es bueno porque para los que venimos con una preparación larga si vamos a ver el calendario para los que llegaron hasta la final no han tenido descanso no sé cómo estarán físicamente deben estar cansados bien lo decía uno de los técnicos que llegó a la final el equipo está cansado está bien lesionado están reventados es un calendario para quien llega a final muy apretado donde no tienen ni siquiera espacio para el descanso porque después de haber jugado a la final al otro día ya estaban entrenando para preparaciones de juegos internacionales así que para nosotros que desafortunadamente no clasificamos a los ocho hicimos una buena preparación y esperemos que esa preparación se note en este torneo bueno, ahí estaban los protagonistas profesor Guimaraes Juan Camilo Portilla y John García jugadores que hicieron parte del plantel titular ante Envigado en el 0x0 un partido por cierto muy pálido donde todavía se le notaban a los equipos que les falta soltarse un poco más esperamos ver contra Cortulua algo muy diferente y una propuesta totalmente diferente Jorge Lozada para el Supercombo del Deporte el Deporte el Deporte lo que vengo a ser la propuesta para el Deporte el Deporte el Deporte el Deporte y no es un espacio Gracias.